El gerente de frontera inspeccionó los albergues de migrantes en el municipio de Arauca. Se buscarán más ayudas humanitarias para poder cubrir las necesidades de estas 5.000 personas que se encuentran en Arauquita. El gerente de frontera inspeccionó uno de los albergues de migrantes en el municipio de Arauca con el fin de conocer de primera mano la situación de esta población que ha salido desde el territorio venezolano. Estamos ya aquí presentes en el municipio de Arauca, visitando uno de los albergues, en el colegio Gabriel García Márquez, en donde tenemos 395 personas. Aquí estamos haciendo una coordinación, revisando absolutamente todos los detalles que circunscribe la atención humanitaria de emergencia que se está dando a la población que ha llegado huyendo de los enfrentamientos del otro lado de la frontera. También el gerente de frontera entregó balance de las personas que dieron positivo para COVID-19 y que se encuentran en los albergues. Frente a la actualización de casos de COVID-19 quiero decirles que hemos avanzado en la identificación de 19 casos positivos que desafortunadamente dieron positivos para COVID-19. Pero se ha procedido con todo el tema de aislamiento preventivo, con todos los elementos de bioseguridad para evitar que hayan contagios superiores y que esto genere una alerta para el municipio de Arauquita, para el departamento de Arauca y para todos los colombianos. Seguiremos trabajando de manera coordinada con el departamento de Arauca, con el municipio de Arauca para encontrar las mejores soluciones para avanzar en el retorno seguro y voluntario de esta población a Venezuela. La comisión de la gerencia de frontera inspeccionaron varios albergues y escucharon a la comunidad con el fin de poder buscarle una solución a las necesidades. Tener primero unas visitas, vamos a hablar con la comunidad, entender un poco las dinámicas de lo que se está presentando. Vamos a tener acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría para revisar todos los detalles y hacer las últimas actualizaciones en temas de cifras y sobre todo en las necesidades que se tienen para seguir atendiendo de la mejor manera a esta población. El alcalde del municipio de Arauquita, Etelibar Torres, dio a conocer que son más de 5 mil personas o migrantes que han llegado en busca de refugio en su localidad. Hoy nos encontramos realizando el onceavo puesto de mando unificado en el municipio de Arauquita con la participación del gobierno nacional, del gobierno departamental y también con cooperación internacional. En este momento estamos atendiendo a 5 mil 737 personas, más de 1 mil 700 familias. De ellos, el 48% son menores de edad, tenemos más de 200 mujeres embarazadas. En este sentido, tenemos que decir que cooperación internacional y los tres niveles de gobierno atendemos las necesidades en alimentación, las necesidades que hay para carpas, colchonetas, las necesidades que tenemos en asistencia médica, son muchas las necesidades que se están cubriendo en este momento y podemos decir que las familias venezolanas y colombianas retornadas por la situación que se ha presentado en frontera hoy son bien atendidas en nuestro territorio. Las organizaciones internacionales están muy atentas a las ayudas humanitarias a esta familia que lo han dejado todo al otro lado de la frontera.